Bueno, Horacio Orochi presente en esta doble Lago Futalauken 2020. Bueno, un poco atípica, corre sobre el fin de año, pero presente. Sí, la verdad que sí, contento de estar en esta doble Futalauken, una división muy especial, un año recontra especial. Y bueno, veo mucha juventud, mucha gente con muchas ganas de largar, de correr, de participar y de hacer actividad deportiva. Creo que estar en el movimiento en esta época es muy importante, así que estoy contento de la gente que se ha convocado. Bueno, ojalá que sea el puntapié para nuevas competencias próximamente. Yo creo que sí, tenemos un lugar tremendo acá en Esquel. Yo particularmente pienso que estos eventos al aire libre son seguros, con las precauciones del caso, ¿no? Así que, como decís vos bien, es el comienzo de muchos eventos para adelante.